En nuestro carnaval ya hay agrupaciones de todas partes Algo viene en la fiesta porque esto yo no lo veo normal Viene desde esa Antonia que eso está cerquita de Marte Y hay que reconocer que las criaturas no lo hacen mal Son tantos los pueblos que hasta aprendo geografía No llegan de herencia que eso está en Ciudad Real Desde la Mejil población cordobesa Y vienen de Murcia los de Genia Pero los catalanes aquí no han venido nunca Ni creo que venga de ningún modo Y es porque se han enterado que aquí en España hay que darlo todo Cuando me van los amigos, la alegría que me dan ¿Qué pasa Juan? ¿Quién es que veo Juan? ¡Adiós Juan! ¡Distia el carnaval! ¡No quiero exagerar! ¡No quiero exagerar! No quiero exagerar, pero yo la tengo un montón de grandes Créame que con esto no voy de falso ni fanfarro Todos los que la han visto alguna vez, juro por mi madre Se han llevado un buen susto y han exclamado vaya por Dios A veces la saco para echar la meaíta Y más de un bocado se ha llevado alguna vez Con esos pelitos que tiene rizado Si se le acaricia se pone de pie Ay, si yo le contara lo que se liga con ella Lo que yo tengo es una polla No me refiero a mi perra que estoy hablándole de mi molla Cuando me damos amigos, la alegría que me dan ¿Qué pasa Juan? ¿Quién es que veo Juan? ¡Adiós Juan! ¡Distia el carnaval! ¡Distia el carnaval! ¡Distia el carnaval! ¡Distia la carnaval! ¡Distia el carnaval! ¡No 13! Estamos concentrados con la guitarra.